Este dio inicio con la entrega de cartas de los primeros 133 beneficiarios de tractores en Michoacán, lo anterior fue dado a conocer por Carlos González López, director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural Agroalimentario CETRUA. González López señaló que esta entrega de cartas a autorización se encuentra enmarcada dentro del proyecto estratégico del gobernador Silvano Aurelis Conejo de dotar de mil tractores al sector rural del estado. En ese sentido explicó que la entrega se hace en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, que consiste en explicar primero que fueron los beneficiados a través de la Zagarpa y se les apoya con 200 mil pesos por equipo. Asimismo el gobierno de Michoacán aporta la cantidad de 100 mil pesos por tractor y 150 mil se llevan implementos, pero además a los beneficiarios se les gestiona un crédito para pagar la parte que les corresponde en 5 años en pagos anuales. Es decir, el préstamo lo pagarían en 5 años y el interés que se les cobre, el gobierno absorbería el 50% de los intereses y los beneficiarios son las comunidades de alta y muy alta marginación, el gobierno paga el total de los intereses. De esta forma, cada beneficiario recibirá hasta 350 mil pesos de apoyo con recursos federales y estatales. En esta primera entrega, el gobierno de Michoacán erogará la cantidad de 19 millones 950 mil pesos. El funcionario estatal indicó que en el campo michoacano inicia una nueva etapa en la cual se mecanizará el campo, recordando que en años anteriores anualmente se otorgaban en promedio en el estado 250 tractores y que ahora en este 2016 serían mil equipos.